Como poder recuperar Como poder recuperar tu amor Como sacar la tristeza de mi corazón Mi mundo solo gira por ti Como sanar este profundo dolor Siento correr por mis venas tu respiración Estoy tan conectada a ti Que hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Este corazón que te robaste cuando te marchaste Te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Este corazón está latiendo cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó Como sanar esta profunda obsesión Como le explico a mi alma Que se terminó Me estoy volviendo loco por ti Hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Este corazón que te robaste cuando te marchaste Te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Este corazón está latiendo cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó Este corazón sigue ardiendo Sigue ardiendo Sigue ardiendo Sigue ardiendo Mientras existe el amor No se apagó el amor Este corazón Este corazón que te robaste cuando te marchaste Me marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Este corazón está latiendo cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó 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 Estarunciso a parte de un fuego no se apagó Y tu ayudas a hacer